Bueno, es uno de los muchos cruces que tenemos con la vicepresidenta permanentemente en el Senado, ¿no? Desde que arrancó ella como presidenta del Senado, y desde la pandemia, permanentemente tenemos cruces fuertes. Igual a mí me asombra el nivel de cinismo creciente que tiene la vicepresidenta. No se hace cargo ni de las medidas de cuando ella era presidenta. Yo me equivoqué. Yo en su momento pensé que iba a poder moderar el daño mayor que iban a hacer Moreno y Cristina Fernández de Kirchner. El daño mayor que tenían planificado. Fue un error. Lo que tendría que haber hecho es renunciado antes, antes de lo que renuncié. Ahora es increíble, como decía antes, el nivel de cinismo de la vicepresidenta no se hace cargo de nada. No se hace cargo de su pasado cuando era presidenta. No se hace cargo de este gobierno. Porque hasta hace poco estaba diciendo que había que tener un plan de gobierno. A este gobierno le quedan pocos meses. Ella es la vicepresidenta. Ella propuso a este presidente con un tuit y dice que hay que tener un plan de gobierno. Mientras la inflación es galopante, mientras el déficit fiscal sigue, mientras tenemos unas tasas estratosféricas para tomar deuda, mientras la economía entra en recesión, mientras la pobreza sube, mientras tenemos reservas negativas, mientras siguen mendigando dólares o usando dólares que deberían venir en el futuro y adelantándolos para que no los tenga la próxima administración. No se hace cargo de debido, no se hace cargo de Lázaro Báez. La verdad es que no se hace cargo de nada la vicepresidenta. Lázaro Báez